Alonso Dávila Cira desde Venezuela, homenajeo al poeta español social contemporáneo Gabriel Celaya, nacido en Hernán y Huicospoa. Un 18 de marzo de 1911, siendo su profesión ingeniero industrial, dejó más de 100 obras de poesía. Se casó con Amparo Gastón, otra poeta que fue un largo matrimonio. Tengo en mis manos un recorte de periódico de abril 18 de 1991, día de su muerte. El poeta español Gabriel Celaya murió hoy en un hospital de Madrid después de una larga enfermedad, dijeron los médicos. Tenía 80 años, nacido en el País Vasco y es militante del Partido Comunista. Las obras más conocidas de Celaya son las colecciones Cantos Íberos y La Soledad Cerrada. Pesimista consumado, los principales temas poéticos de Celaya giran en torno al progresivo agotamiento de la vida. Hacerse viejo es peor que morir, dijo en una ocasión, y a la idea de una soledad ineludible. En 1977 abandonó la política y buscó refugio en la poesía. Si en algún momento fue un arma política, ahora me ayuda a vivir, a esperar la muerte sin temor. Su último trabajo, publicado en 1980, fue la prosa poética Memoria Inmemorial. Memoria Inmemorial. En Euskadi. Los vascos vamos andando y pensando. Cuanto más nos atropellan, más callamos. Y hay que ver cuánto pensamos y no hablamos. A veces juntos cantamos, nos alzamos, y nos extraña el silencio en que estamos. En nuestra pena, es solo nuestra. Somos raros, no es de todas, nuestra ofensa, hermano. Una fuerza por otra provoca más en lo alto. Uno es verdad y otro insulto declarado. No pondré mi otra mejilla golpeado. Proclamaré lo que es justo, digno y claro. Este es uno de los libros. El hilo rojo de Gabriel Zelaya. Un parlamento en los libros. Un apartamento en los libros. Y no lo intentamos, el despertar. Un abrazo muy hapero, Carl. Un abrazo que no le hundred分 se puede ver. Un abrazo muy hapero lejos que Egiptooma Enlabanca.